El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AICM, informó que se reanudaron operaciones normales en la terminal aérea, tras banco de niebla que afectaba a la zona, después de tres horas de haber anunciado que se encontraban suspendidas temporalmente los aterrizajes debido a la presencia de un banco de niebla en la zona de la terminal aérea. Recomendó a los usuarios conectar a su línea aérea para conocer el estatus de su vuelo. A través de la cuenta en Twitter arroba y cm barra baja mx, reportó, se presenta un banco de niebla en la zona de la terminal aérea y temporalmente. Por su seguridad, se encuentran suspendidos los aterrizajes, les sugerimos contacte a su línea aérea para conocer el estatus de su vuelo. Además Aeroméxico informó que fueron suspendidos 36 vuelos, debido a las afectaciones por el banco de niebla.